Un poco Priscila, ¿qué van a hacer aquí en Mazda Pasión para encender el motor de la emoción de todos los clientes que vengan a hacer una prueba de manejo o que vengan a traer su auto a servicio? Perfecto, práctico bonito. Tenemos como cuenta comercial ahorita en Mazda, desde 188 mil 900, las 6 y 9, 400 y 30 mil 900, y clube y cabezadas, eso es muy importante. A todos los que vengan ahorita a hacer su clave de manejo, desde la universidad vamos a dar atención que ya está, eso es un día de hoy. Oye, a ver, tranquilo, tranquilo Sandoval, ya está muy nervioso porque yo les quiero decir que Priscila está, a ver, Priscila está guapísima y Carlos ya está a 2 mil 500 evoluciones por hoy, no, tranquilo Carlos, yo te voy a decir una cosa, primero amigos, vamos a aclarar el tema de las cabeceras que comentas, ¿qué es exactamente lo que tienen? Ok, las cabeceras, pues son las cabeceras especializadas, perdón, que traen las X9, la tendrían que venir a ver a la agencia para saber exactamente qué es. Especializadas, pero a ver, son entretenidas, tienen una pantallita, tienen algo a su padre o exactamente qué es, mi querida escala, a ver, ayudan, papi. Pues simplemente son las pantallas para ver el reproductor de DVD y para que la familia esté contenta de ver todo. Y yo quiero que les diga una cosa, ese sistema de entretenimiento, ese confort que se puede vivir en un vehículo de esta categoría, no se puede pasar por alto, así que vengan, efectivamente, como lo comentas, es importante que describamos qué características tienen los vehículos que se venden aquí en Mazda, mi querido Carlos. Ahora sí, ya que respiraste, ¿hondo? Cuéntanos. Hemos estado rastrando hondo desde el principio, el tema es que si has visto en frente pusieron no solo agua, si vienes en todas las bolsas del kit mundialista. Y está interesante porque además de por supuesto de partir de mañana es un incentivo para la gente que quiere conocer un poco más de los gráficos, haga prueba de tu manejo y además está ahí en su vehículo de servicio. ¿Por qué no los cuentes un poco más de eso? Bueno, sobre el kit mundialista les cuento, está increíble, tiene un dedito de goma, que es de estos para apoyar un dedote, no es un dedito, es un dedote exactamente. Tiene un bowl en forma de balón de fútbol donde ustedes pueden poner la botanita, ya hablando del domingo que va a ser el partido, para que botanen a gusto. Tiene un gis, que es el gis que ustedes se ponen en la carita, con el verde, blanco y rojo. ¿A qué tono lo usas? No, el día de hoy no, hasta mañana, mañana me pinto pero todo va. ¿Mañana van a ver aquí el partido? Vamos a ver, yo creo que aquí el partido, un ratito, a ver qué tal más va, así que no se puede. Tenemos también dentro del kit pues el calendario del mundial, el turito, está padrísimo. Y una bubozela, ¿no? Exactamente. Una tortera que está ruridísima. Ruridósísima. Hay que hacer ruido. Exactamente, disfrutar la pasión. Bueno, además de esto, creo que vale la pena hacer énfasis en la línea Skyactiv de Mazda, que yo creo que es el par de aguas que hoy por hoy distingue a por lo menos tres vehículos, tres modelos de la gama, a cuatro, están CX-5, están Mazda 3 y particularmente Mazda 6, que también tiene algunas características importantes, Charly. Es interesante sobre todo porque la tecnología Skyactiv que introdujo Mazda hace algunos años ya, ha sido su punta de lanza en términos de motores eficientes, de ahorro desimbustible, de menor necesidad de energía para movernos. Es muy interesante y en cada uno de los vehículos se ha acoplado de manera diferente, desde algunas operaciones de motores pequeños y eficientes, hasta incluso algunos sistemas de recuperación de energía a través de los sistemas de frenado, que son los más eficientes para al momento de gastar energía en el pequeño vehículo. La verdad es que es una campaña completa y que hace que Mazda esté apuntando hacia ser una marca más ecológicamente amigable, más rentable e intenso para el bolsillo, porque ya está, más o menos la esquina, y esto es importante para todos los usuarios, y que evidentemente esté en la punta de la lanza. ¿Puedo traducir todo esto que te va a decir, Carlos? Por supuesto. Más caballos de fuerza por menos litros de gas. Así es, y lo que queremos además es no desfalcarnos, no quedarnos en dinero. Mire, inicia el verano con el zum zum y un Mazda 2. Primera cosa, desde 188,900. ¿Qué te parece, Presidenta? Está increíble, yo ya lo quiero, lo he hecho de... ¿Qué color te gusta? El blanco. El blanco, muy bien. Bueno, precio aplica en pago de contado, incluye IVA e ISAN, y está calculado en pesos, basado en Mazda 2 Ford 2014, para que le echen ojo. Las vacaciones también se pueden disfrutar a bordo de un Mazda CX-9, que es el que dice Esteban, que es el epítome de la comodidad, ¿no? Desde 430,900 pesos, a ver, cállate con los 400. Es el en el que juega, ahorita viene. Ah, no, no puede ser. Él muy confiado los deja en el coche. Bueno, lleva gratis el DVD en las cabeceras, que es lo que estábamos hablando. El precio aplica para pago de contado. Ojo, incluye IVA e ISAN, y está calculado en pesos también, basado en la CX-9 Sport. Y si están buscando su primer Mazda, pueden venir a conocer la primera sucursal especializada en seminuevos Mazda, que está, ¿en dónde? Pues está, lo tenemos localizada en la avenida, en la Camparina Nacional, número 103, en Agua. Bueno, esta fue nuestra instalación, estamos en el año 2014, ¿verdad? Bueno, esta es su gran oportunidad, vengan a cualquiera de las ofencias Mazda Pasión, pregúntenos por nuestros últimos modelos 2013, nuestros, ¿eh? Porque son como míos, ya me los abro. Fíjense ellos también, y les llevan. Y descubran las grandes promociones que tenemos para ustedes. Priscila, la verdad está súper interesante todo esto. Cuéntanos un poco la dirección de Mazda Pasión, Interlomas también, por favor. Interlomas. Aquí está, mira, ya, aquí la tengo. Todos los papeles aquí en la mesa. Oye, pero además, Oscar, quiero aprovechar esta oportunidad para destacar que estamos en una de las agencias más importantes de Mazda, no solo en México, sino a nivel latinoamericano. Podría decir que casi a nivel mundial, una de las agencias que más vehículos desplacen en todo el mundo, pero bueno, no es la única de Mazda Pasión. Así es, Mazda Pasión Interlomas, es la única de Mazda, 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 es el número uno, modelos de San Fernando, Mazda, es el número uno, modelos de San Fernando, perfecto. Y tenemos también algunos otros puntos en Polanco. Así es, tenemos una más en Polanco, es Boulevard, Manuel, en la Tama, en el distrito, cuando hay 5, 12, en la noche. Está ahí pasando la entronque con la calle que va hacia la Hacienda de los Morales. Fantástica experiencia, les agradecemos mucho aquí en Mazda Pasión del Valle. Priscila, amigos, todos los que se levantaron temprano y nos vieron aquí a abrir la puerta, les dejamos un saludo. Vengan, vengan, porque van a estar trabajando en un horario extendido bastante interesante. Bueno, pues de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, los sábados también, de 9 a 6, y los domingos de 10 a 6, si no me equivoco. Aprovechen y hagan una prueba de manejo. ¿Por qué no una MX-5? Un autobús, divertido de manejar. Hermoso. Y no es el equipo mundialista, ¿eh? Pareirse con su pareja a un fin de semana. Señora, señor, díganle al marido, díganle a la esposa qué color te gusta, viejo, cuál te gusta, vieja, y vamos a dar una vuelta, vamos a Acapulco. Mañana llegar a un buen restaurante a ver el partido, ¿no? En tu MX-5. Increíble. Todo un programa. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer una breve pausa en lo que deciden qué color de MX-5 se van a comprar.